Muy bien, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar entonces con lo que es el curso con miras al examen de NAN 2020. ¿Correcto? Muy bien, quienes hablan son el doctor John Ortiz. Vamos a comenzar en esta oportunidad con el gran capítulo de pediatría. ¿Por qué gran capítulo, doctores? Porque es un capítulo que es uno de los más preguntados. Se puede decir que es el capítulo más preguntado en los diferentes exámenes. Salud, NAN, residentado. ¿Ok? Bien, así que por favor, da la importancia debida. Si bien tiene un montón de temas de pediatría, son temas muy fácilmente estudiables. ¿Correcto? Con la debida esquematización, para que puedas entenderlo fácilmente, lo vas a poder captar toda la información posible. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces comencemos, por favor, con el gran capítulo de pediatría. Quienes hablan son el doctor John Ortiz. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Y el primer capítulo que vamos a desarrollar, o primer tema del capítulo de pediatría, va a ser leche y lactancia materna. ¿Correcto? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, doctores, es definir qué es leche materna. ¿Ok? Vamos a definir leche materna. La leche materna, chicos, se puede definir como un líquido corporal dinámico. Líquido corporal dinámico. Líquido corporal se entiende, ¿no? ¿Por qué líquido corporal? Bueno, pues un líquido, una secreción que sale del cuerpo. ¿Ok? Fácil, ¿no? Se entiende eso. ¿Pero por qué dinámico, doctor? Dinámico se entiende porque cambia a través del tiempo. Es decir, no es lo mismo la leche del primer minuto de lactada con la leche del minuto 15, por ejemplo. No es lo mismo la leche de la mañana con la leche de la noche. Y no es lo mismo también la leche del primer mes con la leche del sexto mes, por ejemplo. Es diferente. Por eso el término dinámico cambia a través del tiempo. ¿Ok? Ese es leche materna, su definición. Muy bien. Ahora, hablando de leche materna también, tenemos tipos de leche materna. ¿Correcto? Tenemos tres tipos de leche materna, chicos. Leche calostro, leche transicional o de transición y la leche madura. El primer dato que tienes que acordarte con respecto a los tipos es cuánto duran cada uno de ellos. Obviamente, chicos, esto de plantear una duración es algo arbitrario. ¿Ok? Es algo, netamente, chicos, para fines prácticos de pregunta. ¿Ya? En realidad, esto es algo secuencial, poco a poco. No es algo tan abrupto. No es que llegue al día 5 y cambia transición. No es que llegue al día 14 y cambia madura. No, no es así. Es paulatino, en realidad. Pero para ponerle unos límites en la duración, lo vamos a poner de la siguiente manera. Calostro es aquel que dura en los primeros 5 días. Transición o leche transición o transicional es de 5 a 14 días. Y la leche madura es más del día 14. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, doctores, vamos a comentar algo sobre la leche calostro. ¿Qué te parece? ¿Ok? Muy bien. Sobre calostro, chicos, tienes que acordarte, esta imagen siempre lo pongo porque es una imagen que muy bien describe las características de la leche tipo calostro. ¿Ok? Recuerda que esta leche calostro, mira, pues la imagen lo dice claramente, es de poco volumen. La leche calostro es de poco volumen. Mira el color que tiene. Es color medio amarillento, medio amarillo. ¿Correcto? ¿Sabes por qué es amarillo? Porque tiene beta carotenos. Por los beta carotenos. ¿Correcto? Por ese color amarillento. También es saladito. Si tú lo pruebas, es de sabor salado. Ligeramente salado. También, chicos, tiene alta concentración. Es salado justamente por eso. Porque está muy concentrado. Es decir, tiene poco volumen, pero concentradito. ¿Ok? Muy bien. Y como es muy concentrado, chicos, el componente inmunológico, que está en todos los tipos de leche. Atento con esto. El componente inmunológico, que está en todo el tipo de leche, calostro, transicional y madura. Pero está muy concentrado en leche calostro. Es decir, tiene gran componente inmunológico. Como todo tipo de leche, transicional y madura. Pero muy concentrado, muy elevado. Básicamente, la gran inmunoglobulina, ¿no? Que pertenece a la leche materna, que es la IgA. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra característica de calostro, doctores, es, pues, sobre los componentes de proteína, carbohidratos y grasas. Esto hay que compararlo con las diferencias con la leche madura. Vamos a comparar acá leche calostro con la leche madura. ¿Estamos de acuerdo? Porque ha sido pregunta de examen enán, chicos. Atento con esto. La cantidad de proteínas, ¿no? Que hay en leche calostro es mayor que la cantidad de proteínas que hay en leche madura. En cambio, al revés, la cantidad de carbohidratos y grasas que hay en leche madura es mayor que la cantidad que hay en leche calostro. ¿Correcto? Mira esa diferencia, por favor. Ya te preguntaron las diferencias con respecto a la cantidad de proteínas. Entonces, no vayas a que te pregunten ahora las diferencias con respecto a carbohidratos y grasas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Hablar de leche transicional no tiene mucha importancia, chicos. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Pasaremos a hablar ahora, doctores. En general vamos a diferenciar. Ah, pues no te olvides. Entonces, si a ti te preguntan, doctor, ¿cuál es el gran estímulo, no? Para que se produzca y se eyecte la leche materna, el gran estímulo es la succión. Para la producción y eyección de la leche materna, el gran estímulo viene a ser la succión del bebé. Si no hay succión, olvídate, no se va a poder secretar ni eyectar leche. Justamente esa succión, doctores, determina un estímulo para que se dé la eyección y producción. ¿Pero mediante qué? Mediante las hormonas. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo por acá. La succión, chicos, determina, pues, ¿ok? Que se estimule, ¿ok? La producción, ¿no? Y también que se libere las hormonas importantes, prolactina y la hormona oxitocina. ¿Ok? Vamos a recordar, doctores, acá, ¿dónde es que se produce cada una de ellas? La prolactina, recuerda, es una hormona producida a nivel de la adenohipófisis, también llamado hipófisis anterior. En la adenohipófisis, que es lo mismo decir hipófisis anterior. ¿Correcto? Recuerden que la regulación, atento con esto, la regulación de la producción de prolactina en la adenohipófisis está regulado por el hipotálamo. ¿Ok? Pero su regulación, esto lo vas a ampliar más en endocrino, ¿ok? Pero la regulación, a diferencia de las otras hormonas hipófisiarias, la regulación de prolactina a partir del hipotálamo es una regulación negativa. ¿Ok? Doctor, ¿quién es el que se encarga de regular de manera negativa desde el hipotálamo hacia el hipófisis para la producción de prolactina? Lo que viene a ser la dopamina, no te olvides. La dopamina regula de manera negativa desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis, ¿ok? Para regular la producción de prolactina, ¿ya? Dopamina, entonces. Muy bien. En cambio, ¿dónde es que se produce la oxitocina? Recuerden que la oxitocina se produce a nivel del hipotálamo. ¿Pero en qué núcleo del hipotálamo? Vamos a poner por acá. Núcleo del hipotálamo. ¿Correcto? ¿En qué núcleo? Escucha bien cómo lo digo. Se produce más que todo en el núcleo paraventricular, aunque también, poco menos, en el núcleo supraóptico. Más se produce en el núcleo paraventricular, pero también en el núcleo supraóptico. ¿Ok? Muy bien. Listo. Doctor, ¿y dónde va a actuar esta prolactina? Recuerden que la prolactina va a actuar a nivel de las células acinares. En las células acinares de los acinos mamarios. En cambio, la oxitocina va a actuar a nivel de las células mioepiteliales. En las células mioepiteliales. ¿Correcto? Va a actuar en las células mioepiteliales de los acinos mamarios. Muy bien, esto a qué te va a llevar a la producción de leche. La prolactina te lleva a la producción de leche. En cambio, la oxitocina, al actuar sobre las células mioepiteliales, genera la contracción de ellas. Y como estas están encima de los acinos mamarios, al contraerse estas células mioepiteliales, contraen, presionan a las células acinares para que se eyecte la leche. Entonces, ahí están tus objetivos, ¿no? Mediante la succión, te va a dar la producción y la eyección de la leche materna. Entonces, el gran estímulo es la succión. No se olviden, por favor. ¿Ok? Muy bien, listo. Eso es para que se perpetúe, pues, la producción y eyección de leche materna. Muy bien, listo. Ese es el dato hormonal. ¿Ya? Muy bien, doctores. Ahora veamos otro dato importante también. ¿Cuál, doctor? Lo que vienen a ser las diferencias entre la leche humana, ¿no? Y la leche de vaca. ¿Correcto? Muy bien. La leche humana, a diferencia de la leche de vaca, la leche humana es más digestiva, es menos alergénica, ¿ok? Hay menos sobrecarga de solutos y también tiene un gran componente inmunológico. Es inmunológica. Si te preguntan, ¿cuál es el gran componente inmunológico de la leche materna o de la leche humana? Es la inmunoglobulina, la IGA. ¿Correcto? Por si acaso, no vayas a creer que es el único componente inmunológico. No vayas a creer también que es la única inmunoglobina. No. Hay otras inmunoglobinas también que se pueden secretar en la leche humana, por si acaso. Se puede secretar también IgG. También hay por ahí, por si acaso, IgA, IgM, de repente, etc. ¿Ok? Las otras inmunoglobinas también se pueden producir y se pueden pasar a través de la leche materna. Pero el gran componente propio de la leche humana es la IgA, inmunoglobinada. Otro gran componente, ¿ok? Además de las enzimas también, ¿eh? Enzimas también puede tener. Es la lactoferrina. Ese es otro componente inmunológico importantísimo. Doctor, ¿y por qué la lactoferrina es importante? Porque acuérdate que la lactoferrina lo que hace es paraliza, anestesia, bloquea a la Echerichia coli. Bueno, recuerden, chicos, o bueno, tengan en cuenta ya lo siguiente. Cuando veamos diarrea en pediatría, la causa más frecuente de diarrea en los primeros dos años de vida, hablando de diarrea aguda acuosa, la causa más frecuente de diarrea aguda acuosa en menores de dos años, es decir, en lactantes, es rotavirus, ¿ok? Pero a partir de los dos años, atento con esto, cuando deja de ser lactante, ¿quién toma la batuta? ¿Quién toma el primer puesto como causa más frecuente de diarrea aguda acuosa en mayor de dos años? La Echerichia coli, básicamente la enterotoxigénica. Doctor, ¿y por qué el coli no es frecuente en menor de dos años, es decir, en lactantes? Justamente por esto. Porque la lactoferrina evita que ésta actúe. La lactoferrina bloquea, paraliza, anestesia a la Echerichia coli. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Por eso es muy beneficioso la leche humana. Muy bien, otra diferencia que tenemos que recordar, doctores, entre la leche humana y la leche de vaca, no solamente es sus características de digestiva, alergénica, eso, inmunológica, sino también en sus componentes, ¿ok? Veamos, leche humana, diferencia, ahí está, leche humana, con diferencia en leche de vaca. Vamos a ver sus diferencias, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, con respecto a las calorías. Las calorías son las mismas, miren, 670 kilocalorías por litro, y acá también 670 kilocalorías por litro. O sea, tiene la misma cantidad de kilocalorías. Pero, con respecto a las proteínas, miren, la leche humana tiene 1 a 1.5 gramos por decilitro. Recuerda que decir por ciento es lo mismo decir por decilitro, ¿ya? Por cada 100 mililitros. Eso es menor a lo que hay en la leche de vaca, que hay 2 a 4.5 gramos por cada decilitro o por, claro, por cada 100 mililitros. ¿Ya? En cambio, con respecto a los carbohidratos, la leche humana tiene más carbohidratos, ¿correcto? La leche humana tiene 7 gramos por decilitro comparado con 4.5 gramos por decilitro de leche de vaca. Y las grasas, la cantidad de grasas es igual, mira, 3.5 gramos por decilitro, 3.5 gramos por decilitro. Entonces vamos a poner acá, igual. Pero mejor ponlo así, mayor, igual. ¿Qué? Doctor, ¿por qué pone mayor, igual? Pongo mayor, igual, porque si bien la cantidad de grasas, como cantidad, es la misma, la leche humana le gana, por eso pongo mayor, igual. Doctor, ¿y por qué le gana? Porque la leche humana es de mayor, ponla acá, esta, es de mayor calidad. Si bien la cantidad es la misma, la calidad es mejor. ¿Por qué? Porque ella tiene este componente, el DHA y el ARA. DHA, ácido docohexanoico, docohexanoico y el ácido araquidónico, ¿correcto? Al DHA, por si acaso, voy a ponerlo por acá, al DHA, te lo pueden poner así, DHA, o también te pueden decir derivado, derivado del ácido linolénico. En cambio, ácido araquidónico, el ARA, también te puede decir derivado del ácido linoleico. ¿Correcto? Te pueden poner entonces estos términos, DHA, ARA, o te pueden decir linolénico, linoleico. ¿Ya? Ten cuidado, por favor. Muy bien. Listo. Otros componentes, por ejemplo, el hierro. Bueno, la cantidad de hierro, doctores, ¿qué hay? Pues en la leche humana, con la leche de vaca, es la misma. Es la misma. ¿Pero por qué lo pongo acá? ¿Qué prioriza en la leche humana? Mayor o igual. ¿Por qué? Porque es de mejor calidad. Es de mayor calidad también. ¿Por qué, doctor? Porque se absorbe mucho mejor el hierro de la leche humana. Pero la cantidad es la misma con la leche de vaca. ¿Ya? En cambio, calcio, sodio, vitamina K, eso sí es de mayor cantidad en la leche de vaca. ¿Ok? Y tú te puedes preguntar, doctor, tanta información, ¿cómo me voy a acordar? Muy bien. Me gustaría que te acuerdes de la siguiente manera. Tengo unas mnemotécnicas que he creado para esto. ¿Ya? Mira. Acuérdate así, por favor. ¿Ok? ¿En qué le gana la leche de vaca a la leche humana? ¿En qué componente le gana? Muy bien. Para esto tengo una mnemotecnia. Y por favor, ya me conocerás, ¿no? Mis mnemotecnias son medio maleadas, por decirlo así. ¿Ok? Son bien fuertes. Así que espero que no te ofendas. ¿Ya? Muy bien. Chicos, discúlpame, ¿ah? De base te estoy diciendo. Muy bien. ¿En qué le gana la leche de vaca a la leche humana? Acuérdate así. Tú. Calzoncito. Tu calzón. Protege. Protege. Tu potasio. Acuérdate así, ¿ya? Calzón protege tu potasio. Claro. Doctor, ¿qué está hablando? Ok. Calzón. ¿De qué? De calcio. Son de sodio. Calzón protege de proteína. ¿Correcto? Potasio. De potasio, pues, ¿no? Y como el símbolo de potasio es K, A, también tiene la leche de vaca más vitamina K. ¿Correcto? En consecuencia. Muy bien. Entonces, estos son los componentes que debes acordarte que la leche de vaca está en mayor cantidad que en la leche humana. ¿Ok? Doctor, ¿y cuándo, en qué componente de la leche humana gana a la leche de vaca? Ok. Le gana en carbohidratos, ¿no? Como lo dijimos, le gana en carbohidratos. ¿Pero por qué le gana? Ponla acá. Por cantidad. Ya te he dicho. Le gana por cantidad. También le gana en hierro. ¿Correcto? Y también le gana en grasas. Doctor, ¿por qué gana en hierro porque gana en grasas? No por cantidad, sino porque gana. Estos dos gana por calidad. Gana por calidad. ¿Por qué por calidad gana el hierro? En la leche humana. Porque este hierro se absorbe mucho mejor. Se absorbe mucho mejor. ¿Y por qué la grasa? De mayor cantidad. Porque tiene dos componentes, como te lo mencioné. El DHA y el ARA. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, autores. Ahí está. Mnemotecnia para que te acuerdes, por favor, estos datos. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Muy bien, autores. Ahora pasemos a hablar de los signos, los famosos signos de buena técnica de lactancia. Que ha sido motivo de pregunta recién. De Enan también. ¿Ok? Esta imagen que tú ves acá, chicos, describe muy bien las características de una buena técnica de lactancia. ¿Ok? Por ejemplo, miren cómo está la boquita. La boca totalmente abierta. Boca completamente abierta. Comisuras también. Miren cómo están las comisuras. Comisuras abiertas o separadas también. ¿No? La nariz del bebé tiene que estar separada. Miren. Nariz del bebé separado. ¿Por qué, doctor? Para que pueda respirar. El mentón. Miren cómo está el mentón. El mentón sí tiene que estar pegado a la piel de la mano. Los cachetes. Los cachetes tienen que estar llenos. Cachetes llenos. El labio inferior. Claramente se ve acá. Miren cómo está el labio inferior. Labio inferior. He vertido. Pregunta de Enan. Un signo de buena técnica de lactancia. Labio inferior. He vertido. La areola superior. Se ve. Doctor, ¿a qué se refiere con esto? Ok. Si tú ves la areola, chicos. Ok. La parte. Lo puedo dividir así, ¿no? La parte superior de la areola. La parte de arriba. Y la parte de abajo de la areola. ¿Ya? La parte de abajo de la areola no debe verse. Nadita. ¿Ya? Nada. En cambio, la parte superior de la areola puede verse. Pero no mucho. ¿Ya? Aclara eso, por favor. Mira, acá está. La parte superior de la areola se ve, pero poco. Puede verse, pero poco. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctores? El sonido. ¿Correcto? ¿Puede haber sonido, doctor? ¿Que eso no era un signo de mala técnica? No, chicos. Hay dos tipos de sonidos. El sonido de deglución y el sonido de chapoteo. ¿Ya? El sonido de deglución, doctores, es de la siguiente manera. El... Eso es sonido de deglución. Significa que está pasando la leche. Y eso es un signo de buena técnica de lactancia. En cambio, el signo de... Eso de ahí, que es un signo de chapoteo, está jugando ahí con el pezón. Eso es un signo de mala técnica de lactancia. ¿Ya? Ten cuidado. Muy bien. Ahora mencionaremos... Estos son signos que tú puedes considerar como signos directos. Signos directos de buena técnica de lactancia. En cambio, los que voy a mencionar acá son signos indirectos de buena técnica de lactancia. Por ejemplo, doctor, uso de pañales. ¿Ok? Recorda que el bebé puede llegar a hacer deposiciones de 6 a 8 veces al día. Por lo tanto, doctores, tiene que haber varios pañales al día que se estén usando. El uso de pañales te habla de que se está haciendo una buena técnica de lactancia porque está lactando el bebé. El otro es la ganancia de peso. Recuerda que, más o menos, doctores, en el primer mes de vida, debe ganar 25 a 35 gramos por día. ¿Correcto? La ganancia de peso también es otro signo indirecto. Y otro, chicos, indirecto, agrégala ahí, era lactancia indolora. La mamá no tiene por qué tener dolor en la lactancia. Indolora. ¿Ok? Y sin heridas. Sin heridas, sin agritamientos. Si el pezón de la mami, la areola, tienen heridas, tienen dolor, eso es un signo de mala técnica de lactancia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí están. Los signos de buena técnica de lactancia, entonces. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aumenta tu nivel, por favor. Nunca ha venido, ¿ya? Es difícil que venga, pero no vaya a ser que venga. ¿Cuál, doctor? Doctor, las posiciones de lactancia materna. Te voy a mencionar para ciertas situaciones. ¿Ok? Voy a ponerlo por acá. Hay algunas posiciones, chicos, de lactancia materna, ¿no? Que son bien conocidas y son recomendadas. Primero, ¿cuál es la más frecuente de todas? La que vemos en la calle, en el hospital. El de encunamiento. ¿Correcto? La posición de encunamiento es la más frecuente. ¿En qué consiste la posición de encunamiento? Es agarrar al bebé, cargarlo, por ejemplo, con el miembro superior izquierdo, ¿no? Lo cargas al paciente, ¿ok? El potito del paciente que queda en la mano, ¿ya? Llega a la mano de la mamá. Y la cabecita que está en la flexura del codo del mismo miembro, ¿no? Y pega abdomen con abdomen. Listo. Esa es la famosa postura de encunamiento, que es la más frecuente. La que vemos en todos lados. En el hospital, la que vemos en la calle, en nuestra casa, etc. Postura o posición de encunamiento. Es la más frecuente. Si te preguntan, ¿cuál es la más recomendada para paciente con o puérpera inmediata? En la puérpera inmediata, doctores, está, pues, cansada la mami, ¿no? Acaba de dar a luz. Por lo tanto, no se va a poder sentar. No se va a poder levantar. Entonces, tiene que ser echada. Eso se llama postura acostada. Cuando la mami está echada y de costado, le está dando de lactar al bebé. ¿Ya? Posición acostada. Otra postura, chicos, que se puede utilizar, ¿no? Es aquella que se sugiere para lo que son puérperas por cesárea. ¿Correcto? O si son partos gemelares. O si son partos gemelares. Tiene bebés. Tiene gemelos. En esos casos, chicos, se sugiere la posición de ensandía, así lo llaman, ensandía o en balón de fútbol americano. Si tuviera dos bebés, por ejemplo, uno a cada lado lo pone. Como si estuviera cargando una sandía o agarrando un balón de fútbol americano. ¿Ya? Muy bien. Y ahí, sentado, les va de lactar. ¿No? Eso es para evitar, chicos, justamente, que se aspire. ¿Ya? Para evitar la aspiración del bebé. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Esas son algunas posiciones, doctores, que me gustaría que te acuerdes. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Listo. Ahora pasemos, doctor, a hablar de las contraindicaciones de lactancia materna. Contraindicaciones de lactancia materna. ¿No? Son contraindicaciones absolutas. Ponla acá. Estas son contraindicaciones absolutas. ¿Cuál, doctor? Alcoholismo, drogadicción, infección por VIH, infección por HTLV, tuberculosis miliar, pero sin tratamiento. ¿Qué, doctor? Si estuviera con tratamiento, ¿sí se puede dar leche materna? Sí. Pero el tratamiento tiene que ser, si quiere dar leche materna, o bueno, acá voy a poner de esta manera, ¿ya? Mejor. Sin tratamiento o, así voy a poner, sin tratamiento o que esté con tratamiento, pero menor a dos semanas. ¿Ya? Te debe semillar sin tratamiento o con un tratamiento menor a dos semanas. Por lo tanto, cuando ya tiene más de dos semanas de tratamiento, puede darse la leche materna. ¿Ya? Muy bien. Listo. Con respecto a la tuberculosis, vamos a ampliar esta información. ¿Qué te parece? ¿Ya? Con respecto a la tuberculosis, si a ti te preguntan, ¿la tuberculosis contraindica la lactancia materna? La respuesta es sí y no. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo tengo una tuberculosis pulmonar, por ejemplo, ¿no? Una tuberculosis pulmonar sensible. ¿Ya? Esto no contraindica la lactancia materna. ¿Estamos de acuerdo? No contraindica la lactancia materna. Pero si tengo una tuberculosis resistente, ¿ok? No contraindica la lactancia materna indirecta. Lo que sí contraindica es la lactancia materna directa. Sí contraindica. La lactancia materna directa. Tú le puedes, tú te puedes extraer la leche y brindarle al paciente, al bebé. ¿Ya? Muy bien. Y la tercera situación es que sea una tuberculosis miliar sin tratamiento. Lo que te comentaba, ¿no? Sin tratamiento o con tratamiento pero menor a dos semanas. Eso, chicos, sí contraindica, sí contraindica la lactancia materna. Es más, contraindicación absoluta. ¿Ok? Muy bien. Listo. Quimioterapia, radioterapia, quimioterapia, radioterapia también es otra contribución absoluta. Lesiones herpéticas pero en mamá. ¿Ok? En la glándula mamaria. Lesiones herpéticas activas en la glándula mamaria contraindican la lactancia materna. Otro, galactosemia. Esta es una condición del bebé, ¿no? Por cierto, ¿qué es la galactosemia, chicos? La galactosemia es una enfermedad genética que genera la deficiencia, se debe a la deficiencia de la enzima GALP. ¿Correcto? ¿Y qué hacía la enzima GALP, doctores? La enzima GALP lo que hacía era degradar, metabolizar a la galactosa. Por lo tanto, doctores, ¿ok? Por lo tanto, recuerda que la galactosa, ¿no? Tiene carbohidratos, está formado por carbohidratos, glucosa, lactosa, ¿ok? Y esta debe ser metabolizada, pero no puede ser metabolizada porque no tiene la enzima GALP. Por lo tanto, la galactosa se acumula en el paciente y al acumularse da la condición de galactosemia. Y eso te lleva a retardo al desarrollo psicomotor, convulsiones, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esa es la condición de leche materna entonces. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí lo que es leche y lactancia materna. Muy bien, otros. Gracias.